... Dice que Podemos tiene que estar contento con el resultado del navarrómetro... ...que le da a esta formación el primer puesto con 18... ...escaños en el Parlamento de Navarra... ...pero a nuestro invitado de hoy... ...le extraña y le sorprende que no obtenga más apoyo... ...según dice, por la realidad social de empobrecimiento e injusticia que existe... ...18 escaños en Navarra para Podemos... ...una formación de la que sabemos muy poco... ...no conocemos ni su programa, ni su candidato, ni sus objetivos... ...conocemos al que fue su candidato en las europeas... ...portavoz del Círculo de Pamplona... ...y profesor de la Universidad Pública de Navarra... ...esta noche nos sentamos cara a cara con Joan Josep Bosch. Joan Josep Bosch, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tiene Podemos en Navarra para que sin programa público... ...y sin un candidato haya sacado estos resultados en el Navarro Metro? Os contestaba a los medios de comunicación desde el viernes cuando preguntabais... ...que en realidad la siembra de la intención de voto que ha tenido Podemos... ...clarísimamente la han realizado los partidos que han venido gobernando en este país... ...y en el caso del concreto de Navarra, de alguno modo... ...y que han llevado a una situación extrema de dificultades sociales para muchos colectivos... ...y Podemos precisamente nació como una respuesta a eso. En realidad muchos de los que estamos en Podemos no nos hubiéramos planteado nunca... ...actuar en política si no hubiéramos creído que ya no podíamos confiar más... ...en aquellos que decían que hablaban en nuestro nombre, que decían que nos representaban... ...y que después de muchos desengaños, después de muchos incumplimientos de programa... ...después de muchas promesas incumplidas y después de muchísimos casos de corrupción... ...nos llevaron a la conclusión de que era insoportable y como es mi caso... ...y como el de muchos otros que conozco nos tuvimos que meter en política... ...probablemente casi contra nuestra voluntad a hacer aquello que pensábamos... ...pensábamos que habíamos delegado en gente confiable y que nos estaban decepcionando... ...una vez tras otra, entonces ese mismo sentimiento que pudo movernos a algunos... ...y nos está moviendo a algunos y algunas a participar en política de un modo quizá más activo... ...a muchos otros sin llegar a ese punto les ha llevado a decir, claro, queremos votar a alguien... ...que verdaderamente actúe en defensa de nuestros intereses. O sea que Podemos, las siglas van a estar por encima de las personas, van a estar por encima... ...de los candidatos, de los nombres que vayan surgiendo aquí en Pamplona. Absolutamente, Podemos nació como herramienta, como herramienta para que la ciudadanía... ...pudiera por fin desembarazarse de lo que entendíamos que era una clase política... ...que estaba abusando del poder que se les facilitaba supuestamente para que lo ejercieran... ...con buenas intenciones y era desengaño tras desengaño, por tanto Podemos no es más... ...que una herramienta donde probablemente las personas que encabecen las listas en cada uno... ...los casos no serán necesariamente aquello más importante. Yo estoy trabajando con algunos profesores más y con otra gente de Podemos en un programa económico... ...y les pedí que los primeros cinco puntos de ese programa económico para aquí, para Navarra... ...que luego naturalmente someteremos a la valoración del resto de gente de Podemos... ...y será un proceso colaborativo, pero para iniciar con un borrador yo les pedí que los primeros cinco puntos... ...pusiéramos concienciar la ciudadanía de la situación real en que nos encontramos. Punto segundo, concienciar la ciudadanía de la situación real en que nos encontramos. Punto tercero, concienciar la ciudadanía de la situación real en que nos encontramos. Y así hasta el quinto. Porque realmente creemos que la gente nota, pero no es consciente todavía de cuál es la situación... ...y vamos a necesitar muchísima, muchísima, muchísima ayuda, muchísimo apoyo social... ...porque la situación que nos van a dejar, si es que nos toca gobernar, que confiamos en que podamos hacerlo... ...de verdad que va a ser cerca de dramática y por tanto necesitaremos que la gente... ...la gente, la gente que está apoyando a Podemos y que creemos que van a ser cada vez más, lo hagan con mucho convencimiento. ¿Más dramático de lo que ya es? Te puedo dar datos, si te parece. Aquí abusaré un poquito, pero si miráis la página 40 del informe de Comptos del 2013... ...que salió hace una semana, sale a finales del 14 el informe de Comptos del 2013... ...en la página 40 podéis ver lo que sería un balance de las cuentas de Navarra... ...y cuando miráis un balance, en la parte de arriba a la derecha habla de los fondos propios... ...y en el caso de Navarra ya está en negativo al cierre del 2013. Al cierre del 14 la cantidad negativa va a ser todavía mayor porque durante el 2014... ...hemos vuelto a tener déficit, una deuda que ya se hace insoportable, que supera los 3.200 millones... ...y claro, es que es muy fácil cuando tú gobiernas y te dedicas a hacer proyectos del tipo que sea... ...probablemente habría que cuestionarse cuáles de ellos realmente eran útiles y cuáles no... ...pero solo hay que pasear por el aeropuerto de Novain y acercarse al circuito de los arcos... ...y ver el pabellón Navarra Arena prácticamente precintado para que se pueda conservar sin saber qué uso darle... ...bueno pues todo eso se ha construido pero la deuda queda y cuando este gobierno marche... ...el que le toque gobernar se va a encontrar con unas arcas absolutamente vacías... ...y dices es peor que la que esperamos... ...no, no, es que es horrorosa... ...mirad la página 40 del informe de Comptos, veréis las cuentas al cierre del 2013... ...con un balance técnicamente en quiebra... ...la cosa es que todavía una comunidad o un estado tiene la capacidad de generación de ingresos... ...suerte de eso, la capacidad de generación de ingresos que proviene por cierto de la recaudación de impuestos... ...y un gobierno que se está marchando tiene la osadía de decir que va a bajar los impuestos justo antes de marchar... ...no es que me parezca ni mal ni bien que los baje... ...me parece mal que los baje justo antes de irse porque le deja el recado al que venga detrás... ...con lo cual si te vas a marchar deja que sea el que venga, que a lo mejor vuelves a ser tú... ...pero si no el que venga que sean esos quienes tomen esas decisiones... ...porque serán esos quienes tendrán que administrar la poca cantidad de dinero que quede... ...y te hablaba de Navarra por no hablarte del estado que la situación es mucho peor. Vamos a seguir hablando de Navarra con esos datos del Navarrometro... ...¿se los cree? ¿Les da credibilidad? No he hecho la encuesta, no soy sociólogo, aquí ha opinado todo el mundo... ...y por tanto verdaderamente me dan bastante igual los resultados... ...algún periodista se ha metido un poco conmigo, me ha llamado Pecholata y me parece gracioso... ...por decir que me parecían pocos, no sé cuántos son 18, es que tampoco es muy trascendente... ...la sensación que yo tengo es que es tal la situación económica social que nos están dejando... ...es tal la injusticia en el reparto de la riqueza que tenemos en este país... ...que lo normal es que la gente se revele, en otros lugares y en otros momentos... ...esto acaba en una revolución social y creemos que Podemos va a permitir que ese descontento... ...ese hartazgo, ese no poder aguantar más se canalice por una vía democrática... ...que es participar en unas elecciones porque en el fondo eso es el reflejo de lo que ha sido Podemos... ...por tanto poco me parece para la situación que yo observo. ...18, no sé si son muchos o pocos, pero es estar a 8 de la mayoría absoluta, eso son 18. Sí, sí, soy consciente. ¿Van a llegar a tiempo para las elecciones? Bueno, tenemos muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, con unas condiciones que desde luego los demás partidos no tienen... ...quiero decir, con cero euros, no tenemos ni siquiera sede a día de hoy aquí en Pamplona... ...con toda la colaboración de toda la gente que está poniendo el alma y su tiempo fuera de horas... ...tú sabes que para hacer esta entrevista yo he tenido que salir de la universidad, venir aquí corriendo... ...y vuelvo a trabajar después, es decir, en mi situación hay un montón más que sacamos tiempo de los fines de semana... ...de quitándonos a la familia, por lo tanto, no es justo pedirle a Podemos que vaya a los ritmos... ...que los demás partidos pueden ir, nosotros iremos al tiempo que nosotros nos permita... ...pero lo cierto es que con las circunstancias en las que estamos, llegamos a las europeas... ...y apenas con tres meses de formación obtuvimos un millón doscientos mil votos y ahora se nos está exigiendo... ...que seamos tan rápidos como los demás, no, seamos tan rápidos como podamos. Bueno, ustedes han dicho que se quieren presentar. No está decidido, fíjate, presentarse a las forales, a las municipales se van a presentar con candidaturas populares... ...van a apoyar a aquellas candidaturas populares. ¿Venemos un ganemos Pamplona, este tipo? Candidaturas populares generadas con listas abiertas que cumplan determinados requisitos... ...como es el compromiso de acabar con la corrupción, el compromiso de cambiar con el poder que hasta ahora venía ejerciéndose... ...y que era claramente contrario a la ciudadanía y todo aquello que sea en favor de un cambio radical en esos asuntos... ...probablemente Podemos lo va a apoyar. Lo que ocurre es que lo van a tener que decidir aquellos miembros del Consejo Ciudadano de cada una de las localidades. Esas personas siempre y cuando no hagan nada en contra de lo que van a ser los principios políticos y organizativos de Podemos... ...que marcan esa línea serán ellos quienes decidirán cuál es la lista de candidatura popular que van a apoyar. ¿Y hay fecha? Sí, de aquí a diciembre se están formando los Consejos Ciudadanos a nivel local. Ya ha empezado este proceso con lo cual para final de año ya habrá los Consejos Ciudadanos constituidos... ...y por tanto ya habrá interlocutores válidos para cada municipio y serán las personas que establecerán un poco... ...marcarán la línea a nivel municipal, a nivel local y a nivel de Navarra lo tiene que decidir la Asamblea... ...si nos queremos presentar o no. Parece que sí que la sensación que yo percibo en todos los miembros con los que charlo... ...es que hay voluntad de concurrir a las forales, por tanto se da por hecho... ...pero realmente necesitará un proceso en el que sea la propia Asamblea quien lo apruebe. Aquí no hay una persona que toma decisiones y por tanto sí creemos que nos vamos a presentar. Sí que somos conscientes que hay que hacer un programa, somos conscientes que lo tenemos que hacer en los rincones del día... ...pero también tenemos otra gente trabajando también, Vicenç Navarro y Juan Torres López... ...están elaborando que creo que pasado mañana sacarán ya un documento económico... ...nosotros aquí en Navarra también trabajamos en paralelo porque las líneas maestras las conocemos. O sea que ahora mismo nadie dirige el partido en Navarra. A día de hoy en Navarra nadie dirige el partido Podemos. Lo que está habiendo son círculos y miembros inscritos. Pues esas personas son quienes dirigen el partido porque tenéis que entender y es una forma diferente de llevarlo... ...que quienes dirigirán el partido no ahora sino después serán siempre las bases. Es decir, es la Asamblea quien va a elegir al Consejo Ciudadano y por tanto el Consejo Ciudadano es un representante de la voluntad de la Asamblea. Pero ahora mismo usted es la cara visible. Hay un nombre ya por ahí, el de Isaac Hoyos, que parece que se va a presentar a la candidatura de secretario general. ¿Eso es así? ¿De dónde? ¿De Navarra? Pues presentará su candidatura cuando se abra el plazo. Estaremos encantados porque a nosotros, lejos de molestarnos, nos parece fenomenal que la gente participe en política. Por tanto, si él lo ha dicho, que yo no lo sé, lo hará y lo presentará cuando llegue el momento, que será a partir de enero. Y estaremos encantados de recibir su propuesta, su documento, que creo que sí estaba redactando un documento. Y por tanto, encantados. Habrá más gente que lo haga. ¿Usted lo va a hacer? Yo en concreto no. Lo que va a haber es un grupo de trabajo en el círculo de Pamplona, que están empezando a preparar un documento organizativo y un documento político, que marca unas líneas maestras de lo que queremos que sea Podemos en Navarra. Y por tanto, un grupo de gente en la que yo estoy metido, van a empezar a trabajar. Dicho yo estoy metido porque estoy al corriente, pero estoy trabajando muy poco en ello porque tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces, las personas están trabajando ese documento y desde luego, así a mí me preguntan, yo al Consejo Ciudadano de lo que es Navarra, sí me presentaré. Más allá de eso, no tengo ninguna idea porque falta mucho tiempo, tengo mucho trabajo personal y aún muchas reflexiones que hacer. ¿Pero le apetecería? ¿Qué tal ha ido la experiencia en las europeas? Las europeas eran una broma para mí. Yo sabía que iba a ir en un puesto rezagado y el propósito en las europeas era el mismo que ahora que vengo aquí a esta entrevista contigo, que es mandar un mensaje a la gente, hacerle saber a la gente cuál es la situación en la que nos encontramos y la necesidad de que la gente nos ayude, que la gente participe, que la gente se incorpore. Que no dejen más la política en manos de aquella gente que no lo venían haciendo en defensa de sus intereses y por tanto, la razón por la que me presentaba a las europeas era absolutamente, y así lo sabían la gente de Círculo, poder explicarle a la gente con una plataforma, un altavoz, aquellas ideas que hacía tiempo que yo ya tenía en mi cabeza y que además vosotros aquí en la casa conocéis, porque estuve en Me Importas Tú, hablando de paraisos fiscales, hablando de auditoría de la deuda, es decir, todo aquel contenido que en mi cabeza ya estaba, a través de Podemos, podía encontrar como un vehículo, y esta es la razón por la que también estoy aquí hoy. ¿Van a dejar paso a personas que ya hayan tenido experiencia en otros partidos políticos, que hayan tenido una trayectoria? Nosotros vamos a dejar paso a todo el que quiera participar en Podemos, no se pide en carnets, es decir, cualquier persona puede venir a la asamblea, puedes venir tú mañana a la próxima asamblea que haya, juntarte, participar, opinar y si te registras vas a poder votar incluso, es decir, no hay ninguna limitación. Sí que el documento político que se ha aprobado en Madrid a través del voto de todos los miembros de Podemos ha marcado como condición que aquellas personas que tengan un carné de otro partido en vigencia no puedan estar en los órganos, digamos, ejecutivos de Podemos. Esa ha sido la limitación, pero si deja a su partido, o ya hizo tiempo que estuvo militando en otro lugar y aparece en el nuestro, será muy bienvenido, porque querrá decir que ha entendido que aquello en lo que estaba no era lo correcto. ¿Por qué no se presentan en los ayuntamientos? ¿Es miedo? ¿Son dudas? Es sentido común y además es la expresión de la voluntad de la mayoría de la gente que ha participado en el proceso de elección de los modelos organizativos y políticos. Por tanto, se plantearon varios, algunos modelos entendían que debíamos presentarnos a las municipales y había razones a favor, porque entendemos que la política local es aquella más cercana al ciudadano y Podemos pretende estar en ese lugar y lo va a hacer, lo que no lo va a hacer es con el nombre de Podemos. ¿Había razones en contra? Una, como te he explicado y no nos da ningún reparo reconocer, nuestros tiempos no son los mismos tiempos de otros partidos, con muchísimos más medios, con entidades financieras que les financian las campañas, que pueden liberar a gente para trabajar en los programas, nosotros estamos haciéndolo todo en los rincones del día. Y por tanto, nos era muy difícil poder llegar a todos los municipios y además, había otro argumento que era las garantías. Es decir, era evidente que Podemos iba a convertir en una plataforma de mucho valor político y podía ocurrir porque puede ocurrir en cualquier lado, como otros partidos cuando les aparece alguien que es un corrupto y dicen que es una mancha negra en su partido, esto podrá ocurrir también en Podemos. La ventaja es que en Podemos será muy fácil quitar a esas personas porque no tendremos que esperar a su dimisión sino que la propia asamblea podrá revocar el cargo mañana por la mañana. La confianza nosotros la damos para el día siguiente y al día siguiente tendrás que ganarte la del siguiente día. Entonces, ese temor nos hacía valorar y finalmente fue el planteamiento que salió con mayor apoyo que era arriesgado a día de hoy y con el poco tiempo que disponemos presentar candidaturas en los municipios. ¿Y esas plataformas ciudadanas de las que usted habla van a llegar de la mano de alguien? El otro día estuvo aquí en esta mesa Alberto Garzón y él hablaba del Ganemos, en su caso Ganemos Madrid, hablaba de que le gustaría hablar con Podemos, la gente de Izquierda Unida también formaría parte de esas plataformas. Aquí en Navarra, ¿cómo entiende usted que van a ser esas plataformas? Nosotros estaremos encantados de que otros partidos convengan con nosotros con su programa y lo único que nos distingue claramente de otras formaciones que también, como el caso de Izquierda Unida, han llevado en su programa la auditoría de la deuda u otras cuestiones, es la forma en la que ellos componen sus listas. Nosotros queremos, y lo hemos puesto como condición sine qua non, que las listas deberán ser obtenidas a través de listas abiertas, es decir, la gente podrá presentarse con su nombre y serán esas listas abiertas las que la ciudadanía votará. Si pretenden otros partidos conformar listas como suma de siglas, es decir, nosotros ponemos tres personas, vosotros ponéis cinco, y manteniendo unas cuotas de poder que entendemos que no nos corresponden, corresponden a los ciudadanos, Podemos no va a apoyar ese tipo de listas. Otra cosa es que alguien haya aprovechado el nombre de Ganemos, incluso ha habido quien lo ha registrado en determinados lugares, pero si alguien se llama Ganemos y no concurre mediante el procedimiento que Podemos va a apoyar, esas listas no podrán ser apoyadas por Podemos. Y otro de los asuntos que tenemos encima de la mesa, y además con interés de saber qué va a hacer Podemos aquí en Navarra, es la política de pactos. Navarra es una tierra de pactos y hasta con 18 es probable que sea necesario pactar con otros partidos. El otro día la Navarra, Yone Belarra, que es miembro de la Dirección Nacional de Podemos, dijo que serán las bases de Podemos a nivel nacional quienes decidan sobre pactos. ¿Esto es así? Yo te lo explicaré muy bien porque sabemos lo que dijo Yone, también sabemos qué rectificó y además no hay más que los periodistas, ahí tenéis un trabajo muy fácil, solo tenéis que meteros en la página web de Podemos, descargaros el documento político y ahí tenéis la respuesta, me la estás pidiendo a mí y yo te la voy a dar. Claro, esto es televisión. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo que se ha probado en Vistalegre como documento político dice que los eventuales pactos que en cada lugar se quieran establecer, el Consejo Ciudadano, en este caso lo que sería un Consejo Ciudadano de Navarra, una vez acabadas las elecciones y vistas los eventuales pactos que se pudieran conformar para cambiar una realidad social que es nuestra prioridad, esos pactos se llevarían a votación por la propia Asamblea, es decir, el Consejo Ciudadano de Navarra no tendría capacidad de fijar ese pacto, no sería la cúpula de un partido como en otros lados, sino que aquí serían las bases que son quienes, de hecho antes, que dirigían el partido. Por lo tanto, sería la Asamblea de Navarra quien aprobaría alguna de las propuestas de pactos que se ofrecieran y en teoría eso va a ser lo que se apruebe en Navarra. Eventualmente, si el Consejo Ciudadano de un lugar y su Asamblea aprobase un pacto que fuera contra Natura, contra el documento político que Podemos ha aprobado a nivel estatal, imagínate que en Ibiza, en una localidad, alguien de Podemos decide pactar con el PP. Bueno, pues a nivel estatal, el Consejo Ciudadano estatal diría, eso es un sinsentido, Podemos no ha venido para pactar con el PP y por tanto Podemos, a nivel estatal, el Consejo Ciudadano plantearía la revocación de ese acuerdo a la Asamblea estatal de Podemos, es decir, no sería tampoco el Consejo Ciudadano estatal, sino sería la Asamblea estatal quien revocaría aquellos eventuales pactos que fueran claramente en contra del programa de Podemos. Y el programa de Podemos es fácil de entender, habla principalmente de recuperar el cumplimiento de los derechos humanos en España que muchos de ellos están viendo a día de hoy vulnerados. Podemos no ha venido para pactar con el PP, ¿con quién ha venido a pactar? No, Podemos ha venido para cambiar la realidad de las cosas y por tanto Podemos ha venido para hacer cumplir el programa que ya el de las europeas se escribió, ahora estamos preparando el de las forales y para noviembre estará hecho el de las generales, probablemente parte del trabajo se va a poder aprovechar y por tanto aquellos partidos que viendo los programas ayuden a que esto cambie serán bienvenidos en Podemos. ¿Se sentarían ustedes con todos para hablar o ya dan por hecho que con algunos no se van a sentar? Bueno, entendemos que con el Partido Popular a día de hoy nos separa tantísimas cosas, hemos visto las políticas que ellos han venido aprobando, el Partido Socialista está en las mismas, hoy creo que Pedro Sánchez ha pedido perdón y ahora dice que quiere rectificar la aprobación del artículo 135 de la Constitución que modificaron en septiembre del 2011. No, no es el déficit, me gusta que lo digas pero cuida que no fue el déficit, aquel artículo contenía dos párrafos, uno que decía que no debíamos superar determinados niveles de déficit, pero había otro que verdaderamente procuró taparse el máximo posible que decía que la deuda iba a gozar de prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto, es decir, por encima de la sanidad, por encima de la educación y por encima de la defensa, de la dignidad de las personas que a día de hoy tienen que vivir sin un domicilio y por tanto, como eso también estaba en la Constitución, aquello para nosotros es una barrera infranqueable y por tanto, en este Partido Socialista, el que conocemos hasta hoy, también es muy difícil que Podemos pueda pactar nada. Si Podemos llega al gobierno de Navarra a tomar decisiones, ¿va a preguntar por todo a la ciudadanía? No te entiendo la pregunta. Las decisiones trascendentes de infraestructuras, decisiones importantes que tengan consecuencias, ¿va a preguntar por todo a los ciudadanos? Por todo no, pero por aquellas cuestiones que sean suficientemente trascendentes y que contengan una partida de gasto significativa, es razonable que se le pregunte a la gente. De hecho, no es que Podemos se ha vuelto loco, es que el artículo, creo que es el 128 de la Constitución, dice que aquellas cuestiones de relevancia suficiente para el Estado o para una comunidad podrán ser consultadas en referéndum. Lo que pasa es que se hace poquísimo uso de eso, por ejemplo, el cambio del artículo 135 de la Constitución, ¿no creéis que debía haber sido consultado en referéndum? Me parece crucial, esa aprobación de ese artículo es el que ha determinado toda la política de recortes que han venido produciéndose desde el 2011 hasta aquí. Eso no había que preguntárselo a la ciudadanía, pues cosas como esa y algunas que quizá no sean de tal envergadura, pero suficientemente importantes también y no nos va a preocupar en absoluto hacer ese tipo de consultas. Estamos casi fuera de tiempo, le voy a pedir brevedad en las próximas respuestas. ¿Qué harían al día siguiente de llegar al Palacio de Navarra con el Navarra Arena? Esta mañana se lo contaba a unos alumnos, les estaba explicando lo que eran los costes hundidos. El drama no es qué haría con el Navarra Arena, el drama es por qué se ha levantado el Navarra Arena. Sí, pero… Sí, lo sé, lo sé, lo sé, te lo iba a contestar. Cuando un gasto ya ha sido acometido, aunque veamos todos clarísimamente que ese gasto era excesivo para la necesidad que había y que ha sido un mal uso del dinero público, habría que preguntarse con qué propósito o quién aprobó ese plan de viabilidad y por tanto a quién se le exigen las responsabilidades, porque te he dicho que la deuda la dejan, pero las responsabilidades se van a marchar y no las van a afrontar muy bien. Ahora el Navarra Arena está allí, ¿qué vamos a hacer? ¿Desmontarlo piedra a piedra? Eso vuelve a tener un coste. Al final, tú como padre de familia o como si te toca cuidar las cuentas de aquella gente a la que representas, lo que tienes que hacer es lo más sensato y ahora el Navarra Arena ya está levantado y derribarlo cuesta lo mismo, o sea, cuesta más que mantenerlo. Por tanto, no lo sé, el caso del circuito de los arcos es muy similar, costó 60 millones creo y ha habido que venderlo ahora por 5 y cuando me preguntaban a mis alumnos, le digo, aunque es una locura haberlo vendido por 5, esa decisión yo no la voy a condenar, la que condeno es haberlo construido, pero una vez está construido, si te da déficit cada año y te cuesta otros 2 millones de euros mantenerlo, al final venderlo por 5 resulta que es una buena decisión, que es consecuencia de una... Ya lo vendería. Si encontráramos comprador. Sí, claro. Si encontráramos comprador. Lo ponemos a la venta. ¿Pero qué vas a hacer? No, no lo sé, yo se lo pregunto a usted. Se llaman costes hundidos y son aquellos costes que ya no tienes forma de evitar. ¿Y qué hacemos con el tren de alta velocidad? El continuar con la obra del tren de alta velocidad a estas alturas, no, no, eso ahora mismo es una locura. Un tren que no va a ningún lado porque hasta que desde el otro lado no termine el tramo, es enterrar dinero, o en este caso abrir un foso de 100 kilómetros que va a ninguna parte, eso nadie en este momento entre los ciudadanos de Navarra está entendiendo esa obra, más que que haya alguna explicación que no nos puedan dar de por qué esa obra se sostiene contra viento y marea. Cuando hay unas urgencias sociales con 20.000 personas en riesgo de pobreza y no venda. ¿Las paralizarían? ¿Paralizarían las obras? Creemos que en este momento habría que paralizar esas obras, claro que sí. ¿En Pamplona, el mapa local? Bueno, he dicho que queremos, creo, habría que preguntarlo y seguramente esto lo decidirían entre más personas. Pero si me preguntes a mí, yo lo pararía, sí. En Pamplona, el mapa local, ¿qué harían ustedes? ¿Fusionarían ayuntamientos? ¿Ampliamos los servicios de la mancomunidad de la comarca de Pamplona? A nivel de Pamplona tenemos un grupo, de hecho tú nos has presentado como Círculo de Pamplona, en realidad el nombre que tenemos es Círculo Comarca de Pamplona porque muchas personas de los círculos de alrededor están colaborando, hemos creado 16 grupos de trabajo, uno de ellos está tratando todo el tema de lo que es el área urbana de Pamplona y esas personas son quienes mejor te podrían responder, como te he contado, yo trabajo todo el día y no puedo estar en todos los asuntos y siendo un experto en cada una de las cosas. Creo que ese es uno de los errores típicos de los políticos que contestan a todo sin saber, pues si no sé, te diré, de esto no sé. O sea, que de esto no contestamos. No, no lo voy a contestar yo y lo contestaré. Sobre los fueros navarros, para Podemos, ¿qué son los fueros? Los fueros son un privilegio que tiene Navarra y que creo que a día de hoy no están siendo un privilegio para los ciudadanos de Navarra, sino que para una parte de esos ciudadanos, es decir, hay gente que se ha apropiado los fueros como si fueran algo propio y creemos que eso es un error. Pero son un privilegio que hay que conservar o no. Sí, en realidad podríamos preguntarnos qué ocurre con los pares fiscales. Es que hay quien dice que son unos derechos, no son privilegios. Bueno, pues son unos derechos y son unos derechos históricos y que Navarra debe conservar. Otra cosa es que nos planteemos si a nivel de Europa debemos consentir, por ejemplo, los pares fiscales. Los pares fiscales realmente son la lacra del estado de bienestar en toda Europa. Ahora hemos visto el caso de Luxemburgo, donde las empresas que venden y facturan por toda la Unión Europea tributan en Luxemburgo y acaban no pagando. A día de hoy, en Navarra tiene unos fueros, hay una parte fiscal, hay otros derechos, hay un código civil también particular y eso se tiene que conservar. Ahora, bien, si a nivel europeo llegáramos a homogeneizar la fiscalidad, que sería algo deseable para toda la ciudadanía europea, en ese momento sería también momento para ver si la parte fiscal de lo que corresponde a los fueros podría ser discutida. Evidentemente, si otros lugares lo están conservando, Navarra tiene todo el derecho a conservarlos entre tanto, pero será algo que si un día nos planteamos a nivel europeo, entonces podríamos discutir sobre ellos. Y la última pregunta, dice el Navarrómetro que un 70% de los electores son favorables a la creación de un órgano o vínculo con Euskadi. ¿Qué opina Podemos al respecto? Perfecto. Navarra está cerca de Euskadi y Navarra está cerca de La Rioja y Navarra está cerca de Aragón. Por tanto, lo más sensato es tener relaciones especiales con aquellas comunidades que están especialmente cerca. Esto me parece de sentido común y creo que a nadie se le escapa. ¿La transitoria cuarta? Sí, la transitoria cuarta está allí y es algo que guarda el derecho a decidir sobre lo que tiene que ser Navarra para los navarros y eso nos parece estupendo porque el derecho a autodeterminación que Podemos defiende lo vincula al ámbito de Navarra. Por tanto, Navarra será lo que los navarros quieran. Bien es cierto que Navarra comparte además con Euskadi una lengua que también es propia de Navarra y toda esa riqueza lingüística, cultural que se comparte con una comunidad que está muy cerca, que está al lado, lejos de convertirse en una herramienta de confraternización, se ha hecho un uso político indeseable. O sea que esa disposición transitoria cuarta ustedes la dejan ahí. Entendemos que está perfecta ahí y por lo menos lo que te contesto yo, salvo que mañana vengan y me corrijan, pero entendemos, es un tema que se ha hablado y que en Navarra entendemos que serán los navarros quienes decidan lo que quieren ser. Joan Josep Bosch, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.